Bien, continuamos con más noticias en RPP Televisión. El escritor peruano, periodista también Jaime Bailey, nuevamente da que hablar. Ha causado gran polémica en un nuevo libro del escritor que se presenta en la décima octava edición de la Feria del Libro. El título de esta nueva novela es La lluvia del tiempo y cuenta la vida de un candidato a presidencia. Vamos a ver. La lluvia del tiempo relata la historia de un candidato presidencial llamado Alcides Tudela, que se niega a reconocer a su hija Zoraida. Cuenta sobre la férrea oposición de su esposa Elsa Col y el rechazo de su hija Chantilly a tener una hermana. La idea de escribir una novela sobre el caso Zaraí estuvo siempre en mi cabeza, recordó el polémico escritor. Mi confianza en Toledo se erosionó y yo quedé impregnado de una historia que ha seguido viviendo en mí todos estos años. Fue para mí muy descorazonador ver cómo el candidato presidencial negaba una y otra vez a su propia hija. Acompañado de su esposa Claudia Núñez del Arco, el recordado niño terrible de la televisión, dijo que no teme la reacción de los Toledo Carp por la similitud de los personajes. No, no, no tengo ninguna reacción. La peor reacción que un escritor tendría que tener es la del aburrimiento, la de la indiferencia. Que un lector te dé la oportunidad, empiece a leer la novela y la deje porque se aburde. En otro momento, Bailey indicó que cuando sea el momento propicio, quizás en un año o más, volverá a la televisión peruana. Bien, tenemos más noticias también referidas al mundo de la literatura, pero esta vez hay que contarles que la fuerza de...